¡Vamos, chavalines! ¡Va, va, 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 va! ¡Míralos! Los cinco guerreros… ¡Uf! No hay manos en los bolsillos, es importante, ¿eh? Vamos, chavalines, por favor, chavales, va. Ahí están. Mírales. Ahí están. Viene Tim Liqui… Este es el que más miedo da, el primero, el Jampi. Jampi, este es Keiko, este es Enzo, este es Nats y el otro es Mystic. ¿Puedes echar un poquito de la izquierda? Sí. Gracias, que me estoy poniendo un poquito tenso. ¿Qué decías? El que más miedo da es el primero. Más peligro da el de la izquierda. Jampi, Elias Olkonen… Tiene cara de crack, ¿eh? Y también ha habido un buff superimportante al Cypher. El mejor Cypher de Europa generalmente siempre ha sido Nats, que es el jugador de Liquid que está el segundo por la derecha. Así que también peligro. Importante por parte de Team Liquid, el IGL, el controlador y el duelista. Enzo, Mystic y Keiko son excompañeros de Shadow el año pasado en Apex. Así que lo que entendemos es que el estilo de juego de este año de Team Liquid será muy similar al del Apex del año pasado. Y esperemos que a partir de ahí Shadow pueda entender también lo que hizo su ex IGL y sus excompañeros el año pasado. No podemos subir el volumen, chicos, porque en el Valorant no hay cleanfit. No se lo dan a nadie, ni a mí ni a nadie. Así que si subo el volumen, escucharéis más las armas, pero también más a Ulises gritar. Por lo tanto, será un auténtico caos, ¿vale? Estamos intentando pelear con el cleanfit, pero a día de hoy no se lo dan a nadie y son cosas que ocurren. Ahí está la charla antes del partido. Charla larga con los jugadores, con Aeroz, con Bambino, que forman parte del staff. Y ahí están los mapas. Ahí están. Bueno, Sunset baneado, Lotus baneado y Team Liquid elige Icebox, Koi elige… Bueno, picamos ataque. Bind. Vale. Bind me representa. Bind. Qué poco Bind te he comentado, tío. Ya lo verás, ya lo verás. Muy bien. Vale, ahí está. Y el Desider Split. Y el Desider Split. Split es un comfort map tremendo para los dos, tanto para nosotros como para ellos. Icebox, Bind, Split. Oye, volvemos a Icebox. Aquí perdí una liga española, Black. Sí. Sí, lo sé. Y aquí… Aquí perdí 3-2. Bueno, 3-2. Y el estreno de Koi Valorant 2023 también fue en Icebox y perdimos contra Energy. Sí. Y aquí no perdimos la serie en este mapa, pero throweamos un 12-9 a favor contra el equipo de Rebels que posteriormente iba a acabar siendo campeón. Sí. No creo que veamos la reina de Bogdan, ¿no? Uf, que vamos a jugar. Dilo, Black. ¿Lo digo ya? A Black. ¿Lo digo ya? Sí. No hay reina. Oh. Pero la compo es curiosa. Está guay. La compo es… ¿Tú la sabes o no? La de Icebox… Creo que sí. No sé si te la dije. No me acuerdo. La de Icebox está chula, tío. Es divertida. Es divertida. A ver, es que lo digo si es que lo van a piquear. ¿Qué es ser divertido? Lo digo si es que lo van a piquear ya, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. Hombre, supongo que no le va a llegar un WhatsApp. Vale, vale, vale. Esperamos un poco. Kyoru. Cuidado. Esperamos, Sergio. O lo decimos ya. Yo creo que lo podemos decir. A ver, es que no va a haber ningún cambio. Da igual. Espérate, espérate. Vale, vale, vale. Es que hay… Viper. Viper para empezar. ¿Sí? A ver, en Icebox se juega así. A ver, sí. Voy a dejar los dos… Vale, va. Voy a decir los más defaults. Viper Killjoy. Sí. ¿Esto es default? Esto es muy default. Vale. Soba. Default. Los tres son default de época. Y los dos últimos… Calma Punde. Hostia. Tócala otra vez, maestro. Los dos últimos… Bueno. De hecho, en EMEA se está innovando más de lo que esperaba yo, ¿eh? O sea, yo fíjate que yo creía que la región que más iba a innovar era Pacífico, pero Américas también se está aventurando… ¿Te imaginas que ahora me he equivocado con Pueblo? Aquí hay otra… ¿Te imaginas? No, no. Leviathan sacó un Soba en split, por poner un ejemplo. Hostia, le queda muy bien la camiseta a Bogdán el Sabio. Es que está muy fuerte, Bogdán. Hostia, sí, sí, está fuerte. Hostia, que haya más fans de Liquid ahí que de Koi me tocan los cojos. No le hacía bien a la camiseta de Koi la luz de la presentación, ¿eh? No lo hizo bien. Vale, estamos preparando los headsets. A ver, voy a comprobar este momento. Vale, sí lo he dicho. Vale. Lo digo ya, lo digo ya, me la pela. Lo digo ya, va. Venga, va. Va, Viper, Tiljoy, Soba, Harbour y Yoru, bro. Hostia. Harbour y Yoru, bro. Dejen inventar, dejen trabajar, dejen trabajar. En este mapa se pueden coger muy bien los espacios. Tenemos… ¿Y quién juega a Yoru? El Yoru Camo. El duelista. La gente pone F. Bueno, la gente en el chat seguramente sea bronce 2. F de qué. F de qué, mira. El ciclo de muros que tenemos con Harbour y Viper es espectacular. Tanto en defensa, para hacer retails, como en ataque, tío. O sea, en ataque tiras muro de Viper, se baja, tiras muro de Harbour… Harbour es el aguas, ¿no? Harbour es el aguas. La compo es súper buena en post-plans y en hard-execute y demás. Es muy tocha. A ver qué tal. Ellos, a ver, ellos podían llegar a jugar Cypher, ¿eh? Porque, a ver… Hostia, la pantalla. Es como… ¿He visto en Chamber? Pues lo podrá sacar Jumpy o Nuts. Sí, sí. Sí, sí, es que esta gente… O sea, igual juegan Chamber Jet con Keiko. Bueno, es que Keiko puede jugar muchas cosas. Lo bueno de Keiko también es que es un duelista muy parecido a Camo en el sentido de que los dos… A ver. En el sentido de que los dos tienen muchísimo agent pool. Keiko, muy importante. El único partido que ha jugado Keiko en LAN ha sido el peor partido de toda su carrera, ¿eh? Sí. Condición de pecho frío. Keiko contra Camo. A ver, Keiko contra Camo. Que Keiko sonó para Koi. Sí, hostias. De hecho, los tres jugadores de Liquid, tanto Enzo como Mystic, como Keiko, hicieron tryouts con nosotros en off-season. Shadow parece mi abuelo con la tablet. Sí, pues Shadow, ojo con el capitán Shadow. No, no, me lo mola. Ojo con el capitán Shadow, ¿eh? Cuidado. He visto una Jet en nuestro equipo. No, pero lo han cambiado luego una vez. Sage, Viper, Killjoy… ¿Le han metido a Sergio Ferran? No creo no. No, no, es que a ver. Sería muy raro. No, no, no. No, no, sí, es que me acabo de meter en las bots para ver lo que lo jugamos ayer. Killjoy, Jet, Soba, Viper y… Y Sage, y Sage. Y Sage. Sí, sí, es una Sage. El que ha dicho Chamber, Black Death, porro, cáter. Hostias, pero qué default, ¿no? Ya no se juega la Sage. Bueno, es muy default. Me sorprende un poco, ¿eh? Me sorprende a mí también bastante. Ahora, en Américas, por ejemplo, se está optando por el Gekko, el Gekko está muy roto porque… Es el del Pikachu. Por cierto, elección de ellos, empezamos atacando Icebox, mapa atacante. Estoy muy nervioso, ¿eh? O sea, es posible que no voy a ir a más. O sea, es decir, ellos han elegido que nosotros atacaríamos. No, nosotros hemos elegido atacar porque es un mapa. Claro. Vale, y es mapa atacante. Es mapa atacante. Vale, va. Mapa de 7, 5, 8, 4… Va, 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 ¿eh? Que lo veo bien. Que tengo un aura especial, Black. Cuidado con este hombre. Este año lo veo especial. Calma, calma, calma. Vamos a sufrir. Pero entonces, Jampi, ¿qué va a jugar? Jampi y la Jett. No, la Jett va a jugar a Keiko. ¿Cómo va a jugar Jampi y la Jett? No, no. Y Jampi va a jugar entonces la Killjoy. No, la Killjoy va a jugar a Nuts. No, no, Nuts juega a Viper. Pues la Killjoy y entonces Jampi, ¿no? Bueno, no sé cómo lo van a hacer. O la Sage. Se va a hacer el Sage Duelista… No, la Killjoy, vale, vale. Ahí está. Ahí están los picks. Ahí está la compu. La Kamp la pongo… Por aquí, ¿no es? ¿En el Valorant, más o menos? Sí. ¿Ferra? A lo mejor un poquito más chica. No, a la derecha. Pon la derecha. Y ahora, cuando salga esto, hazlo un poco más pequeña. Lo ajusto, ¿no? Hostia, ha entrado David Carbo en el escenario. Ha entrado David Carbo Sky. Que últimamente le sale todo a este chaval. Le sale todo. Va, por el amor de Dios. Va, por el amor de Dios. Va, por el amor de Dios. Amuleto. Va, que vamos a llegar a Madrid. Ferra, confía. Me cago en la puta madre. Me suda toda la puta polla en los Power Rankings y su puta madre. Va. Lo de Yoru es tener una polla, pero histórica. Yoru es una gente que se está utilizando en muchísimos mapas. Lo estamos viendo en todas las regiones. En Icebox, no sé si es la primera vez, Ferra. Es de las primeras veces. Lo jugaba el antiguo Navi con Angel. Es verdad que era un poco más troleo. Lo que te permite, Yoru, en este mapa, primero, con nuestra composición, al tener tantos muros, la importancia de la flash del Yoru va a ser increíble, sobre todo, para pushar los humos porque como utility es perfecta. Luego, en defensa, con los TPs, Camo es un tío que va a estar jugando en los dos sites porque con el TP tienes una rotación instantánea para tener un hombre más tanto en B como en A. La compo mola mucho y nada, a partir de aquí a jugar. La compo de Liquid, la verdad, me esperaba algo más diferente. Ferra, ¿por qué hay gente que tiene KOI y otros no? Porque, bueno, es una gran pregunta. Yo siempre lo he visto que los que tienen KOI siempre son los nuevos. Yo creo… Sí, sí. Siempre los que… O sea, pero por ejemplo, Camo no lo tiene porque es bug, pero los nuevos jugadores cuando entran en cada equipo al registrarse en la base de datos de Riot siempre se les pone el logo, el… Pero luego se cambia, luego se cambia, pero bueno, que no pasa nada. Vamos, va. Vamos, va. Icebox, tío, qué recuerdos. Tengo mucho control. Qué recuerdos de Icebox. ¿Harbor? El jugador me cae muy bien. Pues vamos a ver. ¿El qué? ¿Qué habéis dicho? Que tenemos mucho control entre Harbor y Viber. No, sí, es lo que te digo en cuanto… O sea, si logramos plantar, el postplan que tenemos es muy bueno, tío. Porque ciclábamos, ciclábamos, denegamos info. Claro, es con Harbor, con Viber, con Soba tirando mierda pura. Y una cosa muy importante, el Harbor es muy opresivo a la Jett. El Harbor con el muro deniega a ese Spix Operator que va a intentar Keiko todo el rato. Así que Keiko va a tener una partida complicada. Quiero que no juegue cómodo, pero para nada. Quiero que abusemos de él como vamos. Es Bo 3. Es mejor de 3, correcto. Luego ya hablaremos del Vind y de los demás mapas. O sea, Vind se juega seguro y Icebox evidentemente... Yo, sinceramente, lo veo de partido de 3 mapas. O sea... Dios te escuche, porque significará que estamos en la pelea. Yo veo partido de 3 mapas. Mira, ahí a Eroza al lado de Barabar, el entrenador de Liquid Emile. El hermano malo, dicen mucho. No sé dónde deben estar ellos, la verdad. Están en una sala aparte en el backstage. Ya, pero por ejemplo, Melzete estaba ahí. Son en el mismo sitio, claro. Sí, sí. Sí, puede ser el mismo sitio. Lo único que en el LoL hay más gente. Joder. Cuidado con Enzo, exjugador de Fnatic, IGL reconvertido. Es verdad que estuvo IGL-ando hace un tiempo también en Alliance, ex de Apex. Pero es hater de Enzo, por cierto. Bastante, por la liada que hizo en un Mundial con Fnatic. Mystic también, exjugador de Fnatic. Estos tíos, tanto Enzo como Mystic, hicieron top 6 en el Mundial del año 2021, perdiendo contra DRX en un Ascent, en tu último mapa. Es como cuando te pasan un stick… Estoy nervioso, ¿eh? Sí, ya como sabemos que esto empieza a subir las pulsaciones. Hostias. Pero bueno, a dar la vibra y ya empieza, chicos. Vale, ya empieza. Va, 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 va. Joy pipas, por favor, en el chat. Joy pipas, joy pipas. Joy pipas, por favor, en el chat, Dios santo. Vamos, ¿eh? Calma, las pipas, qué bonito sería, Ferra. Aquí todo cuenta, tío. Todo suma, coño. Icebox, mapa atacante. Ahí está. 20 segundos. Bueno, amigos y amigas, empieza esta temporada de Valorant 2024 el kick-off Road to Madrid. Road to Landmasters en Madrid. Primer partido contra Team Likud al mejor de tres. El que pierda se enfrentará y el que gane se jugará. Los empiezan leyendo bien, porque van a dejar con toda la kill, jugando retake, el control de medio con la torreta y con los cuatro jugadores restantes defendiendo B. Ya empezamos, me cago en la puta. Ya empezamos. Si jugamos pasivo, ni tan mal, porque se va a bajar el muro y aquí empiezan las hostias. Cuidado, van a empezar las hostias, van a empezar a empezar las hostias. Hostias, vale 1 por 1. Calma, hay que sacar este refrag y 3 para 3. Hay que sacar este refrag y frisar la ronda. No, 1-0. Pues a tomar por culo. Bueno, gracias, Starson. Una alegría. Bueno, 20 de vida. 20 de vida, está jodido. Se han leído bien. La lectura ha sido tremenda. Sí, poco que es. La leída ha sido tremenda. ¿Matas aquí? No, le van a comer los dos a la vez. Ay, qué pena. Me estoy saltando. Seguimos. Bueno, una ronda, no pasa nada. Sí, es lectura, situación de superioridad y ya está. Había cuatro, tío. Tú querías, perra, un refrag más rápido, ¿no? A ver, ahí sí. Ahí Keiko solo puede sacar una kill. Si saca la segunda ya es muy difícil. A partir de ahí, si hubieras matado a la Jett, hubieras puesto 3 para 3. Esta kill es la ronda. La kill de aquí de la Jett sobre Grubiño. Importante, sobre todo, un arranque. Me molaría que arrancaran bien tanto Grubi como Camo y precisamente el jugador que me hubiera gustado que hubiera arrancado mal partido es Keiko. Y de momento ha empezado 2 a 1. Así que ronda a Eko y a partir de la siguiente podremos comprar. Bueno, esta ronda… La micro de toda la vida con la cápsula de veneno y el shockbar para denegar que cogen el orbe. De hecho, si lo llega a coger hubiera muerto porque está bajo los efectos de la vulnerabilidad. Empezamos bien la ronda y a partir de aquí pues bueno, ya jugarla pero es una Eko muy difícil. También es verdad que todo hay que decirlo que Icebox es el mapa en el que históricamente más porcentaje de rondas se anotan en Ronda Eko. Sí, pero deberíamos perder esta ronda, ¿no? Esta es la Outlaw, ¿no? No, es la Marshall. No se está viendo muchas Outlaw, ¿eh? Se están viendo súper pocas. A mí no me parece que está tan mal pero los jugadores de momento no se atreven. Es que es como que te anclas mucho, ¿no? Dos balas, tal… No, a mí la sensación que me da es que hay mucha forzada de escudo ligero. A ver, el problema es las dos balas que si te rusean y fuertes alguna… Para mí te hipotecas muchísimo. O sea, vale mucho dinero. El problema es que si le bajaras el dinero estaría rota y si le dejas así no la va a jugar nadie. Pero yo creo que vale muchísimo dinero para el rendimiento que te da. No hay mucha gente que juegue Outlaw, la verdad. Navi la ha sacado en el partido de antes en Biden una ronda pero sin más, no… O sea, no es una ronda que creo que haya sido diferencial como parecía en un principio. Cuidado aquí. Bueno, Starso que se cuela nosotros hacemos presión en el punto de A y a ver Starso qué puede hacer en B. Sin más. Está en el sign, ¿no? Se ha colado Starso, ¿no? No, creo que la ha visto Jampi porque encima ha tirado la bala en la acuática. Ahora hay que sacar las kills. Nos han visto. ¡Bien! 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 Buena eco ya, eh! Estamos bien. Buena eco ya, eh. Esta aquí la es media ronda pero lo sabe Jampi. Lo sabe Jampi. ¡Qué cabronazo, Jampi! Shadow está uno de vida. Bueno. Vamos, Bogdan. Bueno, vamos a pelear la época. Está perdiendo tiempo. Cuidado. Lo ha visto, lo ha visto el pie. Lo ha visto el pie. ¡Qué lástima! Está tocando la bala Shadow. ¡Bien! ¡Bien, Shadow! Uno para dos. Va, 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 Groovy. Teo ese espectre. Putada, aquí Shadow está... ¿Vale? Está bien, está bien. Está perfecto. Lo está haciendo perfecto. ¿Bien? No el último sabemos tiempo. Vale, ahora tenemos la infección. Aguantad, aguantad. No, no, calma. Está ganada. Está ganada el tiempo, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Muy buena ronda, tío. Una cosa. ¿Qué era? El mapa donde más ronda de cosas metía. Estadísticas. Estadísticas. Y muy bien. Qué bien. Qué bien. El fake de Starship. Hostia, no empiezo agafando, tío. Este año. Hostia, el aura es diferente. Qué locura. El aura es diferente. Qué locura. Vamos, va, va, va. Bien Groovy, bien Seidos, bien Shadu, bien todo. Uno de vida. Ha metido un abalashado a uno de vida. A uno de vida. No, si es que se ha cagado dos. Ojo Shadu, que vas a sorpresa. El que quiero que saque kills en esta ronda eco de los rivales ahora es escamo. Por cierto, esto… Mira cómo celebramos ya la primera ronda. Hostia puta. Lo quiero decir también, porque no pasa nada, uno de nuestros problemas. Vale, vale, vale. ¡Tácatá! ¡Vale! ¡Tácatá! Como hemos celebrado la primera ronda, tío. La micro que os he explicado antes, la acabamos de hacer en esta ronda para sacar la primera top. Sinceramente, no sé por qué Enzo ha muerto si lo hemos hecho antes, pero bueno. Lo que os iba a decir, un gran problema nuestro en esta última offseason han sido las rondas secos. Hemos tenido muchos problemas y es una de las cosas que más se han trabajado en los entrenamientos. El tema de jugar contra las rondas secos. Enzo empieza siendo amigo, la verdad, así que empezamos bien. 5 para 4. A partir de aquí, frisear la ronda en superioridad y con calma. Sí. Hay persona en B. Por cierto, tengo que decirlo, una cosa negativa del equipo. Vaya mierda de miras, lleva Shadu, güey. Sí, lo de Shadu con la mirada raro. Lo he pensado, pero no quería decirlo. Pero porque juega una resolución diferente al ser CS player. Sí, sí, pero joder. Camo, saca dos kills en esta ronda, tío, para entrar tú también al game. A ver... Hay tres ya, ¿eh? Vale. Lo vemos arriba. Bien, abajo. Arriba. Cuidado arriba. Bien Shadu con la ni-frag. Bien, Shadu. Empieza muy bien Shadu. Lo mejor de esto es que tenemos furia del cazador de cara en la próxima ronda, que va a ser full buy de ellos. A ver si Keiko no puede quitar muchas más armas y empezamos a hacer economía para la próxima ronda. Y Grubiño ha cogido la banda al del suelo, tenía espectre. Eso es. Shadu me da la sensación que puede ser una de las sorpresas de esta temporada, Ferra, porque principalmente nadie espera nada de Shadu. Shadu es el putísimo capitán. Bien. Estáis viendo el ciclo de humos. Se baja el de Harvard, se sube el de Viper, luego el de Harvard. Pa, 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 pa. Tenemos un postplante de la hostia. Hay muchos jugadores que históricamente siempre han dicho, por ejemplo, Quiles, que fue campeón del mundo, excompañero de Shadu, que es uno de los mejores compañeros que ha tenido, sobre todo a nivel de utilidad. Pues me gusta la utilidad. Ha empezado la ronda siendo amigo, eh. Mira la mitad de mierda, eh. Sí. Pero mata. Sí, yo mitad mate. Sí, sí. Bueno, era una ronda eco de Team Liquid, pero hay que meter las carchas, ¿no? De hecho, ellos acaban de perder contra una eco. Sí, sí, sí. O sea, me refiero. No, es que tienen eco. Ya, ya, pero uno, métela. Operatoria para Keiko, sí va a picar en el punto de B y nosotros, a ver, nosotros tenemos una competición en la que generalmente donde están no es fuerte los ataques es en el punto de A. Chicos, ¿si pierden a Zeneco? Sí. Pero Genzo lleva Odin en Icebox. Es muy raro de ver, eh. Bueno, para atravesar desde Catwalk en la zona de Tower. También a lo mejor para denegar rápido la burbuja de Starzone, ¿no? Puede ser. Tenemos ulti en Shadow, muy importante. Seido, si coge Orbe, tiene ulti. Súper importante. Icebox es un mapa… Ay, 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 ay. No, no va a asomar ni de coña. Esto es para denegar la info al Operator. Es imposible que eso menos. Es un mapa Icebox que como vaya generando Snowball tanto de economía como de Orbe es muy complicado defender. Sí, sí. De hecho, es un mapa bastante asqueroso en general. Y otra cosa muy positiva que tiene nuestra composición el tener Harbour, Viper y Sova es que Keiko lo debería de pasar muy mal si jugamos bien la utilidad para sacar picks con el Operator. Porque entre drones, Arrow, pantallas, olas y demás lo va a pasar muy difícil para poder sacar un pick aislado. Eso sí. Están tres en el punto de A. Hay algo que no me está gustando que es que no estamos denegando la torreta de medio. No estamos forzándolo, ¿ves? Ay, 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 ay. Sí, pero lo que pasa con esto es que ya te agregas al primero, tiras fuera el cazador y obligas al equipo rival a jugar retake. Efectivamente. Y ahora te van a hacer la micro de la cápsula de ácido y el Sokdar al que plante la bomba y a ver si lo sabemos leer y no nos sacan esa primera kill. Vale, ahora… Mira, ahí a qué va. La micro. Cuidado. Vale, no le ha dado la cápsula de ácido. Vale, bien. Hemos plantado. Y a partir de aquí a Guerrear. Hemos plantado a Guerrear. A pelear, a pelear. Hay que hacer tiempo como sea, como animales. Tenemos el nano enjambre. Tenemos muchísima utilidad. Van a hacer fast. No, no, se les quedan cinco… Vale, pues van a jugar a romper la ulti. Jampi está una bala, ¿eh? Hemos plantado a irlo. La juega Jampi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Bien! ¡Cuidado! Cuidado. Posicionamiento de Sadov es bueno, es buen passing. Lo tiene. Lo tiene Sadov, ¿no? El nano enjambre les ha puesto el gol. ¡Bien! ¡Sadov ha matado! ¡Sadov ha matado! Sí, pero ese gol hay que romperlo. Es el que es destruirlo, ¿eh? Sí. ¡Vale! No puede. ¡La cuerda! ¡Vale! 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 ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Ha perdido la operación! ¡Ha perdido la operación o no! ¡Ha empezado Sadov con la operación! ¿Qué hace? ¿Qué hace el puto abuelo? ¿Qué hace el puto abuelo? ¡Está loco! ¿Qué hace el puto abuelo? ¡Mira, qué es el puto Sharin! ¡Es el puto Sharin, tío! ¡Joder! ¿Qué? Ha perdido la P, ¿no? No lo sé, porque ha daseado luego. Creo que lo ha perdido. Creo que ha llegado a perder. ¡Hostia! Joder. ¿Qué es esto? Venga, cómeme los huevos. Es que… ¡Va, eh! ¡Va, eh! ¡Vamos, eh! O sea, que bien Sadov, por favor. ¿Cuatro? ¿Han salvado? A ver, no lo sé. No, creo que sí. Creo que sí, porque ha daseado luego. ¡Hostia, cómo me gusta que celebremos así! ¡Me cago en toda mi putísima madre! Ha guardado el Operator. Ha atropellado a alguien y ha jugado con Tormenta de Cuchillas. Me encanta, me encanta, Black, que celebremos así desde el principio. ¡Lagro medio, lagro medio! A ver, Sadov. Como estáis viendo, el inicio no cambia mucho con respecto al del año pasado. Es verdad que nuestro estilo de juego varía un poquito con respecto al del año pasado, porque ya veréis que va a haber rondas también un poquito más agresivas. Pero también tenemos estas rondas de pausa total, modo CES. ¿Existen con la UP en B? Sí, no. Lo que van a hacer ahora va a ser, van a dejar anclado al tío con el AUPE. Ay, perdón, con el Operator, perdón. Y ellos van a jugar en torno a. Bien, Kiko retrocediendo. Este muro yo le rompería a lo mejor. Fíjate, ¿veis? Se ha denegado el primer pick, ese era el dron. Ahí el dron, el dron, la copia. No es que sea gilipollas, sino que era la copia de Juro. Y encima la han taggeado con el dron, por lo tanto tiene que jugar detrás. También te digo, nuestro ataque es muy telegrafiado. O sea, está cantado que vamos a acabar B. Sí. Pero es porque no estamos controlando medio para nada, tío. ¡Puseamos! ¡Bien! ¡Qué bien la kill! Entría de K, muy importante. Bien Camil, joder. Vale, plantamos, ¿no? Sí. Cuidado con las mierdas en el punto, vale, nos vamos. Sí, pero este plante lo que te obliga es a jugar desde el side. Efectivamente. Este plante te obliga a jugar desde el side. ¡Cuidado! Mierda. Claro, ese es el problema de este plante. Ay, qué putada. Mystic lo ha pillado. Mystic está una kill de res, eh. Mystic es nuevo un fanatic, ¿no? Correcto. James Orfila. Todos en el normal. ¡Sí! ¡Bien! Otro. Tiene ulti, tiene ulti Starso, vale, ha muerto. Ha muerto Starso. Tiene que ganar a Grubiño, eh. Tiene que ganar a Grubiño. Está aquí el dron. Gracias, Grubiño. Grubiño. Es muy importante que no va a tener Operator. ¡Va! Es muy importante que no lo ha guardado. Si metemos en el plante… ¡Bien Grubiño! ¡Bien Grubiño, da Sousa! Sí, sí, sí. Es un retake muy difícil por toda la información que denegamos. El Operator, como estamos viendo, no está teniendo una partida tranquila, tío. Ya, ya, totalmente. No puede generar… Totalmente. Eso que se nos había complicado con lo que decías tú de cómo habíamos plantado porque Mystic ha cazado en la rotación a… Vale. Os cuento. Tenemos ulti de Yoru ahora. Claro, lo que yo haría, efectivamente, es ulti de Yoru para A. Ellos están obligados a jugar, retake, timear un poco y jugar con la ulti de Starz o al postplan. A ver si leemos esa es la jugada que a mí me gustaría. Esa jugada a mí me gustaría mucho. ¿Vale? La misma micro. Hay un Tion Tower. Hay que leer que hay un Tion Tower, ¿eh? Que ese puede ser un problema. El Mystic puede ser un problema. O nos vamos. Bueno, vale. La otra opción es que vendamos por completo A porque saben que nos lo han ganado y nos vayamos a ver. Muy bueno. Importante, por cierto, lo que os he dicho, me mola mucho ver a todos los jugadores enchufados. A mí lo de la celebración me encanta, Ferra. Pero que es otro equipo, tío. Me encanta. Es un equipo completamente diferente al del año pasado. Se ha levantado bárbaro de la silla en la primera ronda que hemos metido. En la primera ronda que hemos metido, ¿eh? Primera ronda y a ver cómo coño ha reaccionado a la primera kill. Están jugando a denegar el planteado con el Molli de Viper y… Mira, Camo con la ulti, pillando toda la info. Ve al primero, al segundo. No ha visto a Sage, creo, ¿eh? Y una polla. ¡Vamos! ¡Y una polla! ¡Ah! ¡Tiene respira! ¡Camo! ¡Camo, no te voy a querer! ¡Cuidado! Y te piras. ¡Cuidado para tres! ¡Cuidado para tres! ¡Plantamos! ¡Plantamos! ¡Cuidado, cuidado, que se baja, eh! Vale, como guerreros ahora. Como guerreros detrás, eh. ¡Bien! Y ahora es lo que dice Black. ¡Mierda, Seladín de mierda! Y ahora es el reset. Es el reset. Muro de Viper, luego muro de Harbour y el post. ¡Es jodidísimo! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Que se ha hecho esta muerte, no puede revivir! No puede revivir. Ahora mierda, 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 mierda. ¡Todo mierda! ¡Bien, Shadou, gracias! ¡Bien, Shadou, gracias! ¡Bien, Shadou! ¡Bien, Shadou, gracias! ¡Cuidado, Keiko! ¡Cuidado, Keiko! ¡Cuidado, Keiko! ¡Calma! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Calma, calma! ¡Shadou con ulti! ¡Shadou con ulti! La tiene que baitear, él lo sabe. No ha quitado mitad, no ha quitado half. ¡Espera! ¡Espera! ¡Bien! ¡Ahora es cuando el quita half! ¡Ahora quita half y lo tanquea entero! Tiene que correr ahora. Tiene que correr ahora. ¿Vale? ¡No me lo puedo creer! ¡Vale, perfecto! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Sí! ¡No! Creo que no. No, no, sí le da, creo, ¿eh? ¡No! ¡Una décima! ¡Una décima! ¡Me cago en Dios! Vale, vamos a hablar de lo positivo. No tienen bye. O sea, tienen un bye de mierda. Nosotros tenemos un bye potente. Vamos a pensar positivo. Vamos a pensar en esta ronda. Muy importante esta. Imagino que dropeará a Keiko la banda con cuchillas. Ha empezado muy bien Camo. Muy bien esta doble de Camo. ¡Una puta décima, Black, tío! ¡Qué bien la ha tradeado ahí! Esta ronda hubiera sido tocha porque encima le rompíamos económicamente. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué puta pena, eh! ¡Una décima! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues eso. Pues el valoran. Sí, pero caras raras, ¿eh? Delicuid. ¡Eh, eh! Caras raras, ¿eh? ¡Va, va, va! Caras raras. Porque les está costando una barbaridad. O sea, tú date cuenta que la única ronda limpia que han sacado ha sido la de pistolas. El resto no ha sido… Esta es su segunda ronda y… Pero fíjate el bike que tienen. Tienen una guardia en una buldo. Sí. No sé por qué no va Keiko con las dagas. O sea, el que va con dagas es una lleta egoísta, ¿no? Bueno, se la quiere guardar para la eco. Sí, pero antes con el operator, ahora tal… ¡Qué lástima esta EF, ¿verdad? Te he visto jodido esta ronda. Sí, esta ronda es una putada, pero no pasa nada. Seguimos. Ellos nos están ganando toda la zona de B. Van a entender ellos que es medio… Hay que esa, obviamente. Vamos a ver si deciden jugarlo al retake o si deciden pelear. Si hacemos la entrada rápida, no es tan malo esta situación. El drone de ellos que va a ver a uno. Ha visto solo a Camo, eso es bueno. Pero bueno, al ver al duelista, yo creo que ellos pueden intuir que va a acabar en nada. Mira, fíjate, ¿ves? Al contacto de ese clon y del ejecute con la ola del harbour llega el pozo de la víbora y a partir de ahí a jugar. Es una ulti para que no pillemos backside. Espalda 2, espalda 2. Vale, tenemos la info. A ver si sacas una, brother, antes de morir. ¡Tus huevos! ¡De bien! No, tiene res, tiene res. Qué putala que no haya matado a la Sage, bro. Qué putala. Pero ya lo gastamos. ¡Vale, mata hasta arriba! Cuatro para cuatro. ¡Vale, Archo! Cuatro para tres. ¿Está plantada fuera del pozo o está dentro? Está fuera del pozo. Está fuera del pozo. Sí, plantamos dentro, somos todos. No, no, está fuera del pozo. Tiempo, tiempo, tiempo. 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 Se y dos tiene una en enjambre aún. Se y dos tiene una enjambre. Ay, qué puta pena. Se ha quedado una. ¡Va bien! ¡Dios, Dios! ¿Cómo va Camo? No me jodas. Se y dos, tiempo. No le da tiempo. Bojgan, Bojgan. Vamos, mi niño. ¡Vamos! ¿Cómo va Camo? ¿Cómo va Camo? ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¿Cómo va el Polak? ¡Vamos! ¿Cómo va? Este no lo séis, eh. No, no, el draft es una barbaridad. Pero es que esa es pausa. Esa es pausa para Likus. Míralo, pausa, pausa. O sea, pero que solo han metido la primera ronda bien. Focus. Estamos hablando de que el resto... ¡La segunda ronda! ¡Qué mala la peja! Pero sí que es transfer. Pero el transfer este. Eso ha sido la barbaridad. Pero lo mejor de este partido es la sensación de que tanto Camo como Grubiño nos están achanteando. De que dan balas. De que dan balas. Más presión podían llegar a tener y más nervios. De momento han empezado muy bien. Recordemos que están debutando en VCT. Están debutando en VCT. Están debutando en VCT, Camo y Grubiño. Y chicos, hemos ganado una ronda y han gastado dos ultis. Ya. Viper y el Reis. Es que estamos hablando de que les estamos dominando a pesar de eso. Y bueno, la anterior la han ganado por una décima de segundo. Por una décima de segundo. Por una décima de segundo. Y qué putada que la Killjoy se había quedado anclada delante de la caja. Se queda detrás. No la mete ni de coña. Claro, pero tú ahí entiendes que va a stackear. O sea, yo ahí lo que ha hecho Shadow lo entiendo. Porque tú ahí sabes que el Soba está lejos y que te la puedes forzar a eso. Porque quedaba tan poco tiempo. Sí, con la ulti y demás. Pero, Karchez, la sensación es de hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar el partido. Hemos venido a jugar el partido. Es verdad que es lado atacante lo que queráis. Pero hemos venido a jugar el partido. Camo a una de volver a resetear el viaje interdimensional. Vaya inicio de Shadow, tú. Vaya inicio de Shadow, Gonzova. Tío, qué importante que el capitán también empiece de esta manera, tío. Porque es también un mensaje para los compañeros, tío. De si el abuelo está enchufado, que estén todos. Eso es importante. Por cierto, Keiko va a tener dagas ahora. Es lo más peligroso, aparte de la dos serif. Tienen bloqueo y está aún... Se ha metido... No. Vale, pero la torreta lo va a ver. Pero vamos a ver. No ha roto ni la flecha. Pero si vas a hacer eso, ¿por qué no le rompen el arrow? O sea, que mejor para nosotros, ¿eh? ¿A qué está jugando el cubito? Cuidado, Keiko, que igualmente va con esas dagas. Cuidado que vamos al stack, ¿eh? Aquí hay que... Sí, no, no, no. Pero el dron de Shadow ha detectado que no hay nadie en previa de A. Yo lo que haría para asegurar esta ronda, por favor, es... Ulti, de Camo y pa'lante. Sí. Y que ha pillado la info. Por cierto, Starzoo está a 40, ¿por qué? Que me he perdido. La habrán pegado una, hostión. Pues cuidado, cuidado. Mira, pillado la ulti. Van a hacer agresiva. Cuidado. Vale. Cuidado. Vale, se ha suicidado. Hostia, Enzo, qué cojones. Hostia, Enzo. Cuidado, estamos muy low, ¿eh? Estamos muy low, estamos muy low. Nats también está muy tocado. A una bala los dos. Nats también está muy tocado. Sí, pero tiene Vandal. Tres balas, tres balas. Tres balas, no me jodas. Vale. Rotamos, lo saben. No van a pillar medio. Es ronda, ronda, ronda. Nats se queda, pero Nats se queda. Tienen más vida ellos que nosotros ahora mismo. Sí, pero si tenemos el plante… Ah, Isidus está una bala, ¿eh? Cuidado, Mystic. No nos esperamos allá, Mystic, creo, ¿no? No. Putada. Dale, Tobías. Si pone el mur ahí, perfecto. Se puede subir, creo, ¿eh? Va a buscar la kill, yo creo. Sí, tiene que jugar agro para buscar la kill. ¿Uno? Perfecto. A ver cómo la juega. A lo mejor se puede subir. Se puede subir, se puede subir. Se va a subir él. ¿Una polla? Sí, sí, sí. Se va a subir. Es el bug del… Pero ¿sabes el problema? El problema es que era posición. Si hubiera saltado… Bueno, era posición. Bueno, la ha jugado bien Team Liquid, ¿no? Han hecho una agro A, han visto que nosotros no hemos puseado, han entendido que era B. No, iba a decir que a mí lo que me sorprende es que fijándome únicamente en el minimapa, ha habido un momento de la ronda que Shadow ha tirado dron y ha limpiado todo A. O sea, toda la zona de Tower, toda la zona de Pipes, toda la zona de Seven, la ha limpiado con el dron y no ha visto a nadie. Y a pesar de eso hemos seguido… Yo sabes lo que creo, tío. Ha puesto la torreta, han espoteado a la Jet y han dicho, vamos al otro lado. Sí. Y se ha pensado a lo mejor que estaba en backside, que el dron no la ha podido limpiar y ellos han hecho muy buen agro… Me gusta este tiempo muerto. Me gusta a mí también. Han hecho un agro jugándosela y les ha salido de puta madre. O sea, la ronda que ha planteado Liquid después del overtime, o sea, después del tiempo muerto, está de puta madre. Ahora nosotros tenemos que responder a eso. Que sea buena pausa y que no cojan ritmo, porque si Liquid coge ritmo, tiene jugadores muy importantes que… Que te pueden atropellar, sí. Y necesitamos ahora un momento de step up, yo creo, de los dos jugadores más veteranos, de los que llevan más tiempo en el equipo, tanto de Starso como de Seydos, que han empezado el mapa un poco más tímido. Necesitamos esas clachadas de Starso, las recordamos con Tanavi el año pasado en Lotus, por ejemplo, el jugador polaco que en los momentos más difíciles aparecía. Ahora es el momento. Octava ronda, novena ronda que se va a jugar. Esto es un mejor de tres. Este es el pick, además, de Team Liquid, ¿no? Icebox. Así que es el momento, ¿eh? Es el momento de que puedan dar un paso adelante, porque estamos viendo un gran mapa de Sadou, un gran inicio de Camo, pero vemos a Starso y Seydos que de momento les han cazado en algún momento. También es normal, es el inicio del partido. También vemos, por ejemplo, a Jampi y a Enzo, que también han empezado muy mal este mapa. Keiko, en cambio, 12-7, un jugador que debuta también el día de hoy y que está haciendo un gran mapa con Jet de momento. Y, chicos, ¿sabéis lo que me gustaría mucho empezar a hacer? Ahora veo a la Jet en medio y me acojono. Pero es que creo que el call de Barbar ha sido vamos a empezar a controlar en medio porque tienen la torreta y saben que en medio no lo estamos tocando. Aquí el problema es la Jet, que como haga el pick por tubo y se lleve a alguien, peligroso. Pero medio, no sé por qué, en este partido aún no lo hemos tocado absolutamente nada. Está la torreta que va a detectar a Keiko si piquea. Ah, bueno, no. Si está en este ángulo, no. Este ángulo es un problema. Qué bien es Tarso, qué listo. Muy bien. Ay, qué pena. Ese pixel no lo ha detectado. Eso sí, ahora ellos tienen un muy buen retake con ulti de kill. Sí, por eso van a jugar retake con la ulti de la kill. A mí lo que me gustaría es que si Shadow coge orbe, planta o coge orbe, se lleva una kill, podemos contestar a eso. Ya. Hostia, la friseada de ronda. Se ha ido solo y nada colándose como Pedro por su casa. Ulti. Pues está ulti. Ah, la ha dado una ulti. Ay, ay, ay. Acamo encima. Y encima Acamo era el que tenía la ulti para hacer la entry. Putada. A ver, Shadow a lo mejor puede coger el arma de Joru, pero no tenemos entry. Ah, están jugándolo muy atrás en Benzir. Por cómo está Seidos, que no ha escuchado nada durante toda la ronda, yo creo que igual acabamos en A. Es acabar en A o acabar B y que Seidos lurkee por A. Pero yo creo que va a ser A. Saben dónde estamos, a ver si forzamos la rotación de alguien más, el Soba, por ejemplo. Eso me parece perfecto. Claro, pero ellos rotan porque tienen claro que van a jugar retake en Aymás en superioridad y teniendo la ulti de Killjoy, ¿sabes? O sea, lo que tenemos que hacer nosotros ahora realmente, bajo mi punto de vista, efectivamente es jugarlo agresivo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver si podemos sacar la kill en Killjoy. ¿Qué hace Jumpy? ¿Se la va a jugar? Una polla. Se la va a jugar. ¿Qué cojones? ¿Vale? No se ha llevado a nadie. ¿Qué cojones? No se ha llevado a nadie. Silencio, silencio. No pasa nada. Cuatro para cuatro. Si tenemos esta ronda, hay que ponerle un monumento en el mechase, tío. Es por el Bustanzo, ¿no? Con la flecha de usted. Grubiño tiene ulti. Estamos con el pozo. Hay que no le detecte el dron. Ese dron, ese dron. Ha detectado al Soba. Ha detectado al Soba. Claro. Un lookit. Vale. Me parece, o sea, lo prefiero. Antes de la Viper. ¡Sí! ¡Qué bien! Vale. Once de vida. Estamos dos a una bala. Dale, Bogdán. Es tu ronda, amigo. Es tu ronda, Bogdán. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¿Por qué pushear en cinco por troleadas? Vale, vale. Un momento. Se ha querido tener la puta capa de héroes. Va, último. Jampi ha hecho una de las mayores troleadas que recuerdo mi vida en este mapa. ¿Por qué no hacía falta pushear en un copa cuatro cuando tienes la historia? En absoluto. Tienes superioridad y tienes una ulti que nos va a hacer ir para atrás. O sea, yo quiero entender la jugada de Jampi porque la jugada de Jampi ha sido, o sea, en su cabeza ha pensado, quedan diez segundos, mato al que planta la spike, creo el caos en la pierda de juego. El problema es que, claro, quedas de héroe o villano. Me refiero a ver que es el mejor jugador. Sí, sí. Estás en cinco para cuatro con la ulti y no tenemos ninguna manera suficiente para poder hacer eso. Es una jugada de no tener disciplina. No, no, es una jugada de no tener disciplina. Va. Yo creo que… Mystic, por favor. Mierda. Cuidado, cuidado. El Dron lo ha visto todo. Por favor, ulti, ulti de Starso, ulti de Starso. Vale. No tiene das, no se pueden mover, están todos estuneados. Matadlos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Pusear, corredlo. Pusear, corredlo, vamos, pusear, pusear, pusear. No, a sumar. Plantamos cinco para tres. Está perfecto. Esto es disciplina. Está perfecto. Esto es disciplina, tío. Buen soqui. Qué buena. Bien. Soctar. Soctar, soctar. Bien. Doble. Vamos, va, 3-7, tíos, va. Va, 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 va. Hemos ganado el bando, va. Ya tenemos las rondas que se consideran… Ya hemos ganado el bando como mínimo. Bien, ahora por más. Era ronda eco, evidentemente, pero hay que ganarla. Bueno, ronda eco no black, ¿no? Habían comprado una Bulldog, puede ser. No, era equilibrio 2K. Pero, volviendo a lo de Jumpy, no está en el partido. Esa es una ronda de que… De hecho, el que está es Keiko. Luego la compensación de Jumpy. Ese ya nos lo sabemos. Ya, ya, ya. Sabemos cómo son los jugadores muy jugones que a veces tienen esa falta de disciplina porque son extremadamente buenos. Tío, pero ya fuera memes y fuera bromas. Estamos jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Y una cosa, Yvox no es ni de lejos nuestro mejor mapa. Hay que seguir. Es el pick de Team Liquid, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Sí. Tenemos tres ultis muy importantes. Viaje interdimensional, ulti de Seidos y tenemos la ulti de Shadow por si Jumpy usa el bloqueo. El arrow de toda la vida. Tendríamos dinero para la última. Mira, le han roto el arrow, esta es la mítica, que te rompen el arrow y la jetpush. Vale, vale. Oye, que bien pinqueándole. Sí, pero tiene toda la info de todos. ¡Sí! 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 La que le está haciendo es nuevo a Enzo, tú. Hostia, que se te pega aquí, se la puto pela. Hostia, trae la casa. ¡Se la pela! ¡¿Qué haces, enfermo?! ¡Es enfermo! ¡Es enfermo! ¡Es un animal! ¡Ay, si te sale eso! ¡Vale el refrag! ¡No, mierda! Lo que acaba de hacer, que hijo de puta. Se ha quedado 12 de vida. Vale, tenemos. Vale, tenemos bloqueo. Ok, ok, ganamos zona, ganamos zona. Sí, pero lo tiran ellos también, pero nos da tiempo para plantar. Vale. Y a Juardes atrás, a Juardes atrás. Vale, está 12 de vida, Keiko. Creo que la han curado, ¿no? No, está 12 de vida. Vale, perfecto. Ningún jugador detenido. A pegar balas, chicos, no hay más. Buena, Rowe. 12 de vida. No me jodas. Se va a hacer la ronda de 12 de vida, Keiko. Qué locura es esta. Primera no jamás me ha activado. Tenemos lineups. Seidós. Dale, Bojván. Es tu ronda, hermanito. Bueno, 12 de vida. Los dos, Seidós y Starzuel. La vieja guardia. Fijándose la posi de… Hostia puta, esa posi. Ay, qué rata. ¿Vale? Vale. Vale, a cuatro. Hostia puta, Keiko, tío. Ya, Keiko. Hostia puta, Keiko, tío. Life round. A 12 de vida. A 12 de vida. La bala que le ha pegado a Camo ha sido de leyenda. Claro, Jumpy no está, pero Keiko compensa por los dos. Sí. Lleva 20 pepos, Keiko. O 18. Lleva 20. Pues por ahí. Creo que lleva 17 y 18. Antes llevaba 12, ahora… Pues sí. Más las de antes, pues sí. Esta bala, tío. Qué lástima, tío. Porque encima estaba vulnerable, tío. Lo ha hecho muy bien. Qué lástima. Me cago en la puta que me ha parido. 17-9, va, tú. Sí. Me da lástima, tío, porque aparte teníamos tres ultis. O sea, era una ronda que teníamos que haber ganado, tío. O sea, las cosas como son. Pero bueno, vamos a la última. ¿Está imáut? Sí, está imáut. No, no está imáut. Es la transición que pone el VCT este año. Ah, vale. Bueno, ellos también, joder, 17-9 que hay con más, más, chaval. Con Jeff. A ver, ¿qué tienen ellos? No tienen ultis. No le rompen el arro. ¿Qué hacen en A? La de Mystic. Lo bueno es que así nos evitamos la maldición del 9-3, ¿no? Exacto. Ay, 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 ay… Con lateral. Su puta madre. Vaya game life está teniendo, Keiko. Aquí tenemos que racionar rápido, muy buena ración. Se vaya puto game life, tío. Buena flash. Hay que jugar agro. Yo con el planta me ilusiono, eh. Vale. Ahora están jugando mucho… Ah, ¿cómo está? Hay que ir agro. Si pasas detrás está perdida en el 90 % de las ocasiones. Lo que pasa es que tampoco te permiten jugar agro. Bueno, ves… Vale, si a dos. Vale. Si sacas otro pick ya, te comen los huevos. Buah, córrete de ahí. Eso es perfecto. ¿Eh? ¿Qué dice, tío? Yo estoy hablando de varias cosas. Ay, se lo han comido. ¿Cómo ha matado? Ah… Chicos, chicos. 7-7. Pipas. Pipas. Estamos dentro. Hostia puta. 75 en su mapa. 75 en su mapa. Ay, era para ganar mejor este bando. Me cago en la puta. Me da la sensación que los jugadores saben que la ronda de antes la deberíamos haber ganado el 9-3, el 8-4. Tenemos que meter pipas para recuperar el mental de venga, va, los estamos pisando. Porque hemos jugado mucho mejor que ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque estamos hablando de que una ronda ha sido… ¡Oh! … el FIUCE de 0-0-15. Estamos hablando de que han hecho una ronda con un 4K de Keiko, que eso ha sido individualidad absoluta. Keiko ha metido 20 pepos en un bando. No, no, no. Este bando lo ha salvado el pibe. Es que ha metido 20 pepos. Ya empieza a estar jugando mal. No te preocupes, que ha venido a Torre a salvarte el culo. A nivel de equipo hemos jugado mil veces mejor que ellos. Ellos han sacado adelante, por suerte. Pero esto hay que acabarlo. Aquí no podemos morir en la orilla. Este mapa hay que ganar. Hay que acabarlo, sí. Este mapa hay que ganar. Sí, sí, sí. Como hemos empezado… La Copa, buenas sensaciones, no sube de nada. Y aparte, bueno, se hace un colateral… Bueno, pues colateral y ya está. Pues Keiko era uno de los jugadores, ¿no? También con los que había rumores con Koi. Y en su día también uno de los jugadores que obviamente sabíamos que tenía buen futuro. Y estaba salvando el partido él solo. De momento, aguantándolo, 19-9. Pero nosotros también sabemos hacer cositas. Va, por favor. Va, por favor. Agresiva nuestra en A también. En B, ¿cómo han hecho ellos antes, eh? ¿Verdad, Misty? Vale, Camo. Atrás, atrás, atrás. Por favor, atrás. Camo. Camo, no te voy a querer, va. Camo, creo que lleva ya cuatro o cinco veces. También te digo, buen bando de Camo. Hablamos de Keiko. Lleva cuatro o cinco veces, Camo. Y lo que me gusta… Está echando un par. Un par de cojones, sí, sí. Todo está haciendo picks agresivos, pero le está saliendo bien. Pero porque es un tío que tiene muchísima personalidad, Camo, tío. O sea, es un rookie, pero tiene muchísima personalidad. Recordemos que está debutando tanto Keiko como Camo ahora mismo. De hecho, los debutantes son Keiko, Camo y Grubiño. Y Grubiño, correcto. Tres debutantes en este partido en un absoluto VCT europeo. MA. Vamos a ver. Vamos a jugar al retake en A. No está mal porque nuestra composición al retake es muy buena. Tenemos muro de Viper, muro de Hardboard. El problema es Jumpy, ¿eh? Y tenemos la cúpula también de Starzow. El problema es Jumpy. De todas formas, parece que lo sabemos. El problema es que parece Ferre y Jumpy. Vale, es el plante típico. Es el plante con el muro, que es un coñazo. ¿Hardboard? Ah, y le ha visto el flequillo. Cuidado, cuidado. ¡Va! ¡Toma! ¡Perozado, cabrón! ¡Perozado, cabrón! El retake no es fácil, hay que rematar. Carillos juegan agro, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué bien! Dico pa' dos. Tenemos info. Cuidado, cuidado. Cuidado. Esa tarde fue no… ¡Todos, todos! Vale, vale. ¡Todos! ¡Vamos! 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 Es de manual de Valorante esta jugada. Sí. Es de manual de Valorante. Tranquilito. Estoy flipando. Lo que ha sido de manual es el balonazo que le ha metido Sadow. Es de manual la ronda, tío. ¡Va! 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 No sé qué resolución tendrás, Sadow, pero madre de Dios. ¡Madre de Dios! La cabeza estaba en por tres. ¡Súper clean! Que siga con esa mira, Sadow. ¡Uy ya! Le digo… Conciencia de todo el mapa, tío. De que puede haber uno colado en tubo. Miro. Reviso. Cinco para tres. Y vamos juntos. Que no juegue en agro, tío. Porfa, no perdemos la eco. Es lo único que le pido ahora mismo a Jesús. No perder la eco. ¿Qué hace Keiko forzado? Y es el Outlaw, eh. Y es el Outlaw. Y nosotros también Outlaw para Starso. ¡Hostias! Pues Keiko acaba de pegarla forzado. Cuidado. Cuidado. No, no. Está modo héroe, Keiko. Está modo héroe. Espérate. Grubiño tiene. Vale, tiene chaleco. Se ha gambleado la partida. Los que están jugando con chaleco… Cuidado, cuidado. Vale, sabemos que lo tiene. Sabemos que lo tiene. El puto Outlaw está de arma nueva de los cojones. Ahí tampoco hubiera matado a Grubiño. Lo hubiera dejado a 10 de vida. Los que están con escudo ligero, sí es el peligro del Outlaw. Tanto Starso como Shadow. Pero es muy importante tener la info de que lleva Outlaw. Eso es así. Sí, 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 sí. Pero no es un arma para hacer un retake contra la compo que tenemos. O sea, me parece demasiado arriesgado. Ellos solo van a tener free plant en teoría. El dron. Lo ha tenido que ver. Cuidado con Keiko desde Yellow. Aquí sabemos que hay que denegar Yellow, tío. Pero Starso está muy lejos. Les permitimos plantar y a partir de ahí a jugar. Ellos van a intentar sacar algún pick. Claro, a pesar de haber plantado, es una ronda de coparillos. Tienen que sacar su prioridad de algún lado. Kamo aquí tiene que… Va a llegar en el hurqueo tardío, Jumpy por medio. ¿En qué consiste el Outlaw? Un tiro al pecho, 140. Una Marshall, pero mejorada, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente. Lo que pasa es que tiene menos balas en la recámara. Vale. Eso es. Tranquilos, está bien. Le hemos denegro ya. Lleva bala. ¡Dale! Perfecto, chicos. ¡Dale! ¿Limpiamos? ¿Está una bala? Está dos. ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vale! Tío, soy full honesto. ¡Vamos! Me parece una puta troleada de pompis. Me parece una puta troleada de pompis. Y ahora, un momento. Hemos recuperado nosotros el Outlaw porque… Y es compra desesperada. Hemos recuperado nosotros el Outlaw porque ellos van a ir muchos con escudos listos. La compo que tenemos… Oye, hay las caras de Team Liquid. Cuidado con el TNF que te está apretando. Es un funeral. Cuidado con el TNF que te está apretando. Que esta historia ya la he vivido. Caritas, seguimos. Que esta historia ya la he vivido. Seguimos, por favor. Rubiño, 14-8, barrio de bute. 14-8, ¿eh? Sí, sí, sí. 14-8, ¿eh? Joder. De la guardería a reventarla. Es que manda cojones que los dos últimos se han seguido sin estarso, ¿eh? Lo que tenga la vida. No. También es por el rol que tiene. Es verdad que el rol que tiene en este mapa es más chill. Es verdad que el que tendría que dar un poquito mejor es el dos. No, pero lo digo Ferra porque están rindiendo bien los nuevos. Sí. Mira, ellos tienen solo un escudo ligero que es Jumpy. Y Keiko se la juega con Stinger. Bueno, la Stinger está rota. Si van A, comprensible. Si van B, no tienes una persona que te genere ese espacio porque la J no va a poder ser. Vale, y la compra de Liquid con la Stinger y con la Guardian es porque saben que tenemos doble outlaw y tienen que forzarse a comprar escudos pesados. Efectivamente, ¿vale? Que es el problema que tiene para mí el otro. La opresión que te hace. Porque tú tienes que entender que tienes que llevar chaleco pesado. Y por lo tanto, las armas bajas de tier. Hostia, Rubi. Tienes que jugar con la guardia. Grubi tiene una polla catedralicia, eh. Hostia, vaya huevos. No, no, no. Se le han colado. Tienes que entender esto, Grubi. Por tu madre tienes que entender esto. Vale, está en su puta pompa. Y una polla. ¡Y una polla! ¡Y una polla! Ha matado a Keiko. Doble con la Stinger que está rota de cojones. Ha matado a Keiko. Ha matado a Keiko otra vez. Ellos freesean Ronda, no acaban B. Ellos freesean ahora. Ha matado a Keiko otra vez, la madre que lo parió. ¿Acabará, nena? Pues Camo, aquí te tienes que hacer el héroe a nivel estratosférico. Si da la información rápido, cuidado. Camo, mira, yo en vez de jugar retake aquí por parte de Camo, yo… Ojo, va a fakear derecha y va a piquear izquierda. Sí. A ver si lo sale. Sí, yo es lo que te iba a decir. Yo por parte de Camo aquí ni la jugaba el retake. Yo me la jugaba a pegar balas. O sea, el molly de Killjoy es bueno para no piquear por ahí. Ahí ya que se activa el clon. Veta. A pegar balas, amigos. Camo, hazte una doble y te vamos. Ha jodido el fake. Sí. Vale. Nada. Ah, qué lástima. Nada, qué pena. A ver, alguna armada. Si podemos quitar una armita, goda. Deberíamos quitar un par, con suerte. Bueno, en nuestra bonus, ¿no? Sí, en nuestra bonus. Macy se hace la ronda. Bueno. Bueno. A ver si puede quitar algo, pero es difícil. Bueno, perfecto. Toma. Está bien. Toma una hostia. Eso sí, Keiko está muy enchufado. Keiko está muy enchufado. Muy enchufado. Otro 4K de Keiko, brother. Tienen res. Cojones. Tienen res también. Que no nos jodan con una. Puseo agresivo, intercambio, reseo, superioridad. Hacerse lo que no quiero. Para eso hay que matar a la Sage primero. A ver si se le va la olla. Joder, tío. Pero, tío, eh… No, no, las sensaciones… La personalidad que tiene el equipo. Lo que ha planteado el Grubiño… ¡Hala, Mystic! Sí. Tira la lotería, tú. Sí. La ronda de Grubiño, la ronda de Camo, tío. No estamos achantados. Lo que te he dicho antes, ¿te acuerdas? Lo importante es cómo entremos, tío. Cuidado con la Outload. Keiko lleva casi más killsell que todo ese equipo. Es una barbaridad, eh. Es que se va a hacer 30 pepos, tío. No, no. 30 pepos y está perdiendo el mapa. Sí, sí, sí. Mierda, esta es una liada. Jampi en medio con… Vale. Mierda. Han friseado en lo bueno. Y Jampi es Jampi, exacto. Obligo a gastar la utility. El que no quiero que se enchufes es Jampi. Como se enchufe Jampi, esto va a ser jodido de cojones. Pero venga, va. Lo sabemos. Hostias, el Muda y un gap. Qué putado. Había un gap y lo sabían. Pues os digo una cosa y no… Guardar, 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 guardar. Guardar. Sí. Bueno, siete nuevas. Bueno, pues nos han pegado dos pepas. Sí, esta ronda ellos también juegan, eh. Sí, sí, sí. Mira, lo único que me alegra es que Jampi no está generando… Por lo tanto, no tiene ese bloqueo. Y Enzo le quedan dos. Así que tendría que matar para… ¿Por qué se ha comido esa o si no hizo el Grubiño? Bueno, porque estaba haciendo Jiggle para tratar de jugar con el tiempo y demás. Y le ha pegado la bala. Y le ha pegado la bala. Y le ha pegado la bala. Luego lo pondré. Luego veremos la repetición. De putada. A ver. Estaba con Low Shield también. Es… Yo ahí juego en Snowman, tío. Que te entren. El problema también, y ya entiendo a Grubiño, es que si te entran con el muro de seis, tal… Es como… Si está él solo, es complicado parar eso. Yo para mí la jugada aquí, tío. Es… Si vas a jugar fuerte, na, es setearte con los non-enjambres de la Killjoy en B para cuando planten, activas los nonos y al menos el wall se queda uno de vida. O sea, es que… Es otra opción. Es otra variante también de la Killjoy en esas setups. Lo bueno, podemos comprar. A lo mejor hay dos personitos que llevan ese equilibrio 2K, pero tenemos tres armas para hacer cosas. Mira, estaba haciendo Jägel, estaba anclando. Qué listo, Jamp. Claro. Hostia, esa bala… ¡Uy, esa bala, Denfo! ¡Qué balón! Estar show arriba, arriba. Había una apertura. Oye, gafas nuevas de estar show, por cierto. En detalle. Habría que decirlo. Te he dado suelte de estar show, que no me había dado cuenta. Así que a lo mejor podríamos plantear un retake con la combo que tenemos. Ahora el problema es que… Estamos solo uno en A. Spoteado dos. Dos spoteados de ellos. Vale. Madre mía, Jampi, juega desde tu casa, si quieres, tío. Madre mía, en la base campeando. Bueno, Jampi está ahora mismo en el split. Un poco rata, ¿no, Juanito? Enzo no ve a nadie, ve el dron. Sí, pero siento en ese lento. Vale, tenemos la Jett. Vale, hemos visto a tres. Creo que hemos visto a tres. Sí, pero no lo compramos, ¿eh? La Jett se ha quedado anclada. A ver. No ha hecho agresión ahora a Movistar Koi, pero Adela ha guiado un poco. Eso le ha cometido de Team League. Qué raro que estén ahí la Jett y la Sage. Sí. Además con el Spike. Imagínate que te hacen una agresiva y te revientan. Pero bueno, tienen control de mapa, van a acabar en A. Y como veis en A… Está escoteado Camo, porque ha gastado la flash. Saben ellos que el Joro está ahí. TP de Camo va a Snowman. Vale. Ellos van a acabar en A. Y nosotros en A el retake. Sí, con el… Con el Heiser ese, no sé cómo se llama. El ajuste de cuentas. Vale. Hostia. Qué aputado. No, es game live ese, tío. A ver si le da por atravesar a Grubiño y se puede llevar a alguien. Al menos Mystic ha troleado y se ha curado a sí mismo en vez de a Keiko. Hostia. Hostia, hostia. ¡HOLO! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Le denegamos. Está siendo la mejor performance de un jugador junto con Buel otro día. Cuidado, que ahora le toca a Camo. No, yo me iba a guardar. Hostia, hostia, lo de Keiko. Está siendo una puta locura. Está siendo una puta salvajada lo de este chaval. Vea dos balas, ha metido ahí. Hijo puta. Sí, creo que sí. Esta kill es importante. Esta kill es importante para que tenga alguna arma más que nos amele, sobre todo para tener la ulti ya. Para que no ciclen... ¿Qué cojones se está haciendo este pago, tío? Lleva 30 bajas. Está con una confianza... Debe ser una cifra casi de récord. No, no. 30 bajas en 17 rondas. No, no. Es que creo que ya es la mejor performance en lo que llevamos de kick-off en Europa. Sí, sí, por eso. Bueno, pero nos gusta lo épico. Que nos lo hagan contra nosotros está bien. Wow. Nos gusta ponernos retos. Es el planeón. Joder, qué reto. Es el puto Derke Prime. No me jodas. Es una barbaridad lo que está haciendo. O sea, y es que encima estaba 40 de vida en una situación 4 para 5 que tú la tienes que jugar más conservadora y el tío se echa para adelante y encima te bloquea como si fuera... El mejor duelista de la historia. Pero bueno. Si mandamos a Kiko se puede ganar eso la ronda. Hay que tener buenas vibras. Siempre va. Esta ronda es una eco por nuestra parte excepción de Camo que ha guardado en la ronda anterior y con la economía que tiene puede cooperar la siguiente. ¡Sí! ¡Sí! ¡A tomar por culo! ¡No, tiene res, místic! ¡Mierda! Tiene res. Pero bueno, ya les hemos denegado una ulti que puede ser más... Mierda. Que era bastante importante. Le sale todo, macho. Hay que matar... Tiene más vidas que un gato este tío. Sí. ¿Vale? ¿Vale, Camo? Ay, qué pena. No era mala, tío. Aguanta, Star Show. Saca una de esas ideas de la cajita. No le tienen. No. ¡No! Se puso nervoso. Ay. Bueno. Y ya está detectado, Grubi. Dos 9-9. 9-9. Pausa. Deberíamos meter una pausa. Con la kill tan importante que había hecho y tenía... Bueno, le has quitado el res a las 6. Le has quitado el res, es lo que te digo. Al menos hemos forzado algo, ¿sabes? Venga, va. Hemos denegado también un chaleco, tienen que gastar un par en Keiko y en Enzo. Lo malo es que tienen economía para parar un tren. ¿El qué? Tienen economía para parar un tren. No, tiene que venir pausa. Tiene que venir pausa. No sé cómo va el ciclo de ultis. La verdad, tenemos el viaje interdimensional. Hostia puta, encima se le han olido, eh. Se han olido la del muro. No, lo han visto, creo. Creo que se le veía alarma. Joder, vaya bala. Debería ser timeout. Va, Star Show, tranquilo. No te tiltes, Titán. Estamos peleando un mapa que es pico. No, no es pausa, eh. No, se juega. No hay pausa, se juega. Se juega. Llega la treintena, Keiko. Eh... Tenemos ulti en Grubiño, ulti en Camo. Esos tienen en Enzo. Vale. Ulti. Cuidado. Ha dado dos. Ha dado dos. Cojones. Tío, me cago en la… No voy a traerlo. Es que esto ya es para guardar. Sí. Es que esto ya es para guardar. Sí, como está. A no ser que consigas una kill rápida. No, van a pelearlo. No. No. Ay, no nos sale nada, eh. Buah, qué babis del mapa contra el NG Mestran. No nos sale nada, eh. No, 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 no. Y Nacho lurkeando. Empieza el lurkeo del Zar. Sí. No, 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 no. Se los ha ido. Pero es que el Enzo, tío, lanza última y sin info y le sale bien. Es muy bueno. Las ultis que están lanzando son de papiro, de apuntar. Te dan del rappel y te dan las dras. Bueno, pues bueno. Es que encima ha conectado con dos en el S. Te da la sensación de que estamos en el punto en el que no ganamos ningún duelo, de que hace falta timeout. No, hace falta. Es el típico momento de… Para ver, entender qué es lo que está pasando. Le ha tirado la ulti y soba random, ¿no? Sí, sí, pero es que es la segunda vez que lo hace. Pero inicia de ronda y te da el del rappel y el que está jugando backside. Pues yo qué sé. Chaval, mañana tira la lotería porque… Jesús. Eso es que es muy bueno. No será. Bueno, a ver, las tendrá estudiadas las ultis. O sea, está claro. Sí. No sé si vamos a meter pausa ahora. Si no metemos pausa, no rachéis, chavales, porque es una ronda eco. Esta ronda también se puede utilizar para… Tenemos ronda eco aunque hemos guardado una fandom, ¿no? Pues no, tenemos bye. Tenemos pausa. O sea, si tenemos bye, yo le metería… No hay pausa, ¿eh? Hostia puta. Es game, es game. A ver… ¿Qué te gustaría hacer, Black? Pues es que tampoco sé qué decirte porque están… O sea, si jugamos en ana agresivo nos esperan porque nos están gualeando y tal. Me gusta muchísimo la ulti en B. Me gusta muchísimo. Sí. Podría. Es un beso frío. Ronda muy importante, tío. Biqui tiene dinero para todo el half y para todo lo que queda de partida. Sí. Aquí lo importante es que no muera Grubiño. Esta ronda la metemos. Y como hagan el split por medio es un poco… Mira, acabo pillando la info. No hemos visto no hemos visto la Killjoy. No hemos visto la Killjoy. O sí. Buah. Se está colando Jampi para. Se está colando Jampi para. Se está colando Jampi para. Buena ulti. Hostias. Vale. Uno por uno. Qué putada. Nats, Lurkega, Grubiño se tiene… Y ellos… La spike está en medio. La spike está en medio. Estuvo, estuvo. Estuvo. Y se van para… Pero la puedes liar, eh. La puedes liar. ¿No la han visto? La puedes liar. Mátala. Esta es la Killjoy de la ronda. Mátala. Esta Killjoy es la ronda. ¡Vamos! Falta uno. Espérate, tranquilo. Vete segundos. Time, time, time. Tiempo, tiempo. ¿Tiene la spike? ¿Tiene la spike? Sí. No, no, está en el suelo. Está en el suelo. La va a recoger ahora. Ahora la tiene. No la he visto. ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 Esa Kill… Esa Kill… ¡Vamos! ¡Hostia! Que te lo he dicho, tío. Te lo he dicho. Si perdemos esta Ronda allí, eh. No, no, no. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Va! La Kill a la Jett. ¡Va! ¡Oh! He tirado una cosa aquí, tío. Perdón. El set up te va a durar… Te va a durar dos días. ¡Ay, Dios santo de mi vida! Seidos con la Bulldog haciéndose esa… ¡Ay! Estar solo aquí el clave. Bien. Estarcito, bien para sí. Tenía tiempo para plantar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenía ulti. O sea… La cara de Erozco. La cara de Erozco diciendo… ¡Buf! La que nos hemos liberado ahora tú. A ver, el grandísimo problema ahora es que tienen triple ulti. Nosotros tenemos la de Seidos. Hay que jugar hiperfuertes en A esta ronda, tío. Si te entran en A no te van a… No vas a hacer el ritmo de la vida. La lectura está siendo buena. Tenemos cuatro en A. Estar soltados, eh, de ulti. No sé si vamos a counteriar la ulti nada más en la Lancen. Ahí va. La contereamos. Es que es lo que hay que hacer. El problema es que Keiko no se suba encima y nos haga barba… Ah, tienen Odín. Cuidado que no es la de suya. No puede, no puede. Vale, vale, vale. Es que no entiendo por qué Enzo está jugando con Odín. En Icebox, en Defensa y en Ataque. Mira, el pozo para A. El tío está detenido. Está detenido. Oye, pero qué puta… ¿Cómo jugarlo? ¿Qué cojones? No podemos. Sí, porque así gana la zona ya. Ya, pero… O sea, yo no lo veo mal porque es imposible que lo haga. No, no, no. No, sí, si a lo que me refiero es que me hubiera gustado una flecha, un dron. Cuidado. A pegar los pies. Ay, 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 ay. Cuidado. Ay. Qué putada. Ojo, Keiko, por favor. Vale. ¿Vale? Se hace doble. No. Es una bala. Buah. Dios santo, este tío no se está pegando la barba. Vale, cuidado, cuidado. Tengo que curar. Recupera vida, recupera vida. Estarcho y Grubiño tienen que ser los héroes. A ver, que puedo inventar el… Creo que saben que está aquí, eh. El plant es muy cerca. No puede llegar a cancelar. Mucha calma que tiene Estarcho. Se prepara. Por el momento no se atreve. Keiko está muy debilitado. Puede ser un… Keiko encede vida. Está esperando a que se incorpore Grubiño. Pero este ya quedó entre manos de Jampi. Se va a colar en el bolo. Ay, la vida es una mierda. La capacidad que tiene Keiko para sobrevivir a 10 de vida y seguir haciendo daño es acojonante, tío. Buah, tío. Y estaba Grubiño. Eh, no, perdón. Acamo. Estaba mirando al muro. Justo ha girado. Y es cuando se ha asomado ligeramente. Ahora lo veremos. Mira, el transfer ha hecho, cabrón. El transfer que ha hecho me parece una animalada. O sea, está jugando a un nivel… Bueno, es el puto mapa de su vida. Sí, sí, está jugando a un nivel absoluto. Bueno, voy a meter 40 kills en el primer partido. 40 pepos y ya está. Sí, sí, sí. A ver, creo que tenemos dos personas con un equilibrio 2K y te digo una cosa. A lo mejor el tanqueo del tiempo muerto no me parece tan malo ahora, tío. Ya. Porque ahora plantear esta ronda es muy importante y también la siguiente. Vas a plantear dos rondas que pueden ser punto de partido. El Observer no da una. Ya, JM, la verdad es que no. Y aparte solo enfoca Keiko. La verdad que el Observer no nos ha enseñado una kill. Bueno, todos los Observer son malísimos. No nos ha enseñado una kill en todo el partido el Observer. Vaya barbaridad. Hay que mirar en el clean feed, macho. Además es que nos da mala noticia porque es que justo nos pone cuando se lo han tumbado ya. Ya. Vale. Vale. Han gastado ulti de Killjoy y ulti de Viper, si no me equivoco. Ulti de Killjoy y de Viper, sí. Ah, nosotros hemos gastado la nuestra. Y nosotros tenemos la de Yoru, diría. La de Yoru no estamos encontrándole... Bueno, no, la de Yoru la hemos lanzado hace pocas, ¿no? Sí, sí, en la ronda anterior. La de A, sí. ¿Ah, sí? Sí, hemos recontrolado. ¿Te acuerdas que se ha tepeado y no ha visto a Jumpy? Oh... Oh... Pero... No, tenemos la de Starzok, perdón. La de Starzok, claro. La de Starzok, que la lleva atardeando mucho tiempo. Pues aquí, como antes ha intentado hacer el héroe Keiko, pues se lo tiene que hacer Camo, generar una kill... Y si no jugar a la verdad. Claro. No, no, no. O sea, tiene Viper a la siguiente. Tú, cuando tienes un armatier en una Echo, tienes que serte... Has ido la reventado y me juego los cojones que ha sido... ¿Dónde está Seydos? Como no le ha dado... Yo es que no sé si es la Odin. ¿Qué igual van a estar haciendo ese cabrón? Yo creo que le habrá pegado Jumpy con el Operator a través de algo. ¿Sí? Sí, sí. Es que lo de la Odin me raya, tío. Si no tiene, no tiene ahora. Ah, no, no tiene. Perdón, sí. Ya ha habido la puta... No, no la tiene. Sí, sí, ha tenido que ser Jumpy con el Operator. Pues aquí Camo... Van a dar giro, ¿no? Bueno, Phantom giro, sí. Phantom. Sí, sí, sí. Aquí es... Hacen el reset de los Wolves en A. Y con esos Tarso que van a entrar... Van a entrar. Si entran ahora... Pues Camo tiene que ser el héroe. Sí, sí, sí. Tiene que ser el puto héroe. No tiene ningún TP atrás, por lo tanto... Ha escuchado el salto, Camo. Camo contra Keiko. ¿Va a tirar el arruenzo, imagino, o qué? No. Ay, 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 ay. Esto es una barra basada de época. Perfecto. En el asima. Bueno, pero está bien. Era lo que tenía que hacer. Sí, 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 sí. Nah, y nosotros al retake ahora, pues aquí te la arma. Está un poco... Sí, tenemos pistolas, sí. Lo único que... Starshot lleva con la ulti 20 telediarios, pero es cierto que no ha tenido rondas fáciles para lanzarla. No sé, es que... No, no, lleva una ronda. La ha pillado en la anterior. Sí, la ha pillado en la anterior, eh. Ah, la habíamos lanzado antes. Yo ya voy borracho, tío. Yo ya no sé. La sangre ya se me ha bajado de la cabeza. No sé, yo he visto al Keiko pegar 50 balas, que parece, no sé, simple prime, pues no sé. Hostia, lo de Keiko ha sido de verdad. Igual va a ser la mejor performance de todo el Keiko. Puede ser. Va a ser muy difícil superar esta partida. Es una locura. Va a ser muy difícil superar esta partida por ningún jugador, eh. Bueno... En toda la OVCT, o sea, es que... Ay, qué lástima. Qué lástima, macho. Otra más para aquí. Tiene más vidas con gato, bro. Bien. Algo es algo. Quita las armas, si es que no creo que... Pero quita las armas cuando tienen bye para... Ya, bueno, también es... Bueno, a ver, sí. Sí. Al menos nos morimos para no darles puntos de ulti. Pues doble punto de mapa para Team Liquid. Es lo que dice Black. Quita las armas cuando tienen pasta. O sea, son las orbes. El tercero que hubiera cogido la vandalesa, pero bueno... Ya. Hostia, vale. Así le ha dado la vandalesa. ¡Madre de Dios! Esos son los 70 de vida. Valla la valla le ha metido. Me ha gustado lo que ha hecho ahí Camo, la verdad. Sí, había que intentarlo. Había que intentarlo. Es que creo que no tenía TP. Ahí se ha hecho una gambleada. Ha sido muy inteligente. Vale, 36 frags. 36 frags. No he he visto. Creo, honestamente, que esto no lo he visto en mi vida. O sea, el año pasado... En un partido sin overtime. Alguna de Derk o alguna así. Sí, pero en un partido sin overtime. Esto es ponerse bastante arriba. Pero es el mejor que va a haber en el kickoff posiblemente. Si no, de verdad, meter 40 pepos es una auténtica barbaridad. Y espérate. Barbaridad. Es que, por ejemplo, el mapa de Camo, que está siendo nuestro duelista, está siendo muy bueno. O sea, está siendo bueno. Con un duelista, lo que parece que el suyo está siendo una puta locura. O sea, la personalidad tiene ningún tipo de... Sainz, que nacen el año pasado, hizo alguna barbaridad también, pero... Hostia. ¿Lo ha visto? ¿Lo he visto? ¿Se ha dado? Hostia, esto es muy greedy. Sí, sí, pero... Pero esto es una barra basada de época. La puta de oros. Perdón. Tienen plante. Vale, bueno, menos mal. ¿Por qué le ha metido el orbe de Showa? Al siguiente. Nada. Sí, sí, sí. Jumpy se está moviendo muy bien con el Operator. Es muy buena aquí el Operator. Tenemos ulti. Vale. 36. 37. Vale. Bueno. NT. Bueno, está bien. Hemos hecho un muy buen mapa. Todos hemos enfrentado al lifegame de un jugador. Es lo que hay. Y Liquid lo sabe. Bueno, hemos metido fuera de las pipas una ronda en defensa, ¿no? Mapa atacante. Ocho rondas de Team Liquid. 40 pepos de Keiko. He metido 38. Bueno, pues... Tengo la espinita de la ronda esa que teníamos tres ultis y no hemos convertido. El mapa podría haber sido muy diferente. Y en ataque, en ataque el 7-5 al final ha sido... Y la ronda de la décima. Las sensaciones son agridulces, porque hemos empezado muy bien y se nos ha ido, pero hemos competido. Y eso es una cosa muy importante, competir, ir al siguiente mapa, ir a nuestro pick y demostrar por qué es nuestro pick. Ya. Ferra, ¿qué te parece el mapa? Bien, tío. O sea, a ver, dentro de lo que hay... A ver, o sea, estoy hasta la polla de perder, pero bien. Me refiero... La espinita de que en el primer half yo creo que nos podríamos haber ido perfectamente 8-4-9-3. La eco, o sea, que hemos perdido. Es verdad que nosotros también hemos metido una y demás. Ya. Y luego en defensa, flojos. En defensa, flojos. En defensa, flojitos. Pero bueno, a ver qué tal. Mapa elección suya. Es verdad lo que he dicho antes, que Xbox no es de momento de nuestros mapas especialistas. Estoy contento por el rendimiento dentro de lo que cabe. Feliz por Camo y por Grubiño, sobre todo, porque ha sido un buen arranque de los rookies. Pero bueno, ahora pelear el Vine. En Vine las paradas están yendo de puta madre, la verdad. Pero bueno, me voy con la espinita de que este mapa... Ha sido una pena. De que este mapa lo podríamos haber ganado perfectamente. Ha sido una pena porque ha sido ganar pipas en defensa y en un equipo nuevo. Y lo de Keiko, pues si un tío se dropea a 38, pues tampoco... Claro, es que cuando te pasan esas cosas es lo que hay, tío. Ha tenido una muy buena partida. Ha salido todo. Eh, importante que solo sea un mapa. Ya. Que no llegue el Vine y de repente vaya 7-0. Porque ahí ya te empiezas a poner nervios. En Vine, imagino que en vez de jugar con Jett, el jugará con... Raze. Raze. Tengo la duda de si en Vine van a jugar con el Chamber, porque puede jugar perfectamente tanto Jampi como Nats. No lo sé. Estar eso ahí estaba tinteado. Ha sido una locura también ver a Keiko le salía todo a nivel de... Cuando se quedaba a 11-20 de vida seguía haciendo daño y cuando moría tenía el revivir de 6, que también seguía haciendo daño. Sí, sí. Cuando un jugador profesional coge confianza, pa, 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 pa... Mira, mira. 37-16, 427 de ACS. 427. Oye, Camo se ha hecho ocho entries, eh. O sea, no sé qué más puede hacer Camo también en esta partida. Tú, tú, normalmente, cuando alguien hace 300 de ACS, ya dices que ha tenido un muy buen partido. Y él ha hecho 400. Pues él ha hecho 427. Es que ha habido una ronda que le hemos dejado a 53 de vida, que son dos balas. El tío ha repiqueado, encima de Nido. De hecho, quiero ver estadísticas, tío. Quiero ver estadísticas, dame un momento. Ocho entries, eh, como decía Ferra de Camo, eh. No, no, si Camo un poco más no podía hacer nada. A ver, vamos a ver estadísticas. Ah... En entries hemos tenido una entry más. Un Camo que se ha hecho un 8-5. Keiko se ha hecho un 6-2. De hecho, Mystic se ha hecho un 0-5. Se ha pegado la trolea de subida en entries. Pero... ¿Es por aquí donde hay? Solo está el de arriba. Ah, vale, pues voy al baño. Hostias, se aguanta mucho, eh. Ahora que lo pienso. Y qué deciros... Me ha dejado jodido este mapa, eh, Black. No es... A ver, es lo que... Me ha dejado jodido porque me ha dado vibra de un poco lo que vivimos el año pasado. No a nivel de gameplay, porque creo que hemos estado mejor, pero estoy hasta la polla de quedarme cerca en el Valorant, tío. De verdad, siempre... Siempre pasa algo. Tú lo que tienes que pensar, tío, es primer partido, rookies. Hay que coger sensaciones, es su pick. Es que también es su pick. Si hubiera sido nuestro pick, a lo mejor estaría... ¿Sabes qué es el problema del Valorant? Que es que hay tan pocos partidos, tío. Ya. Pues a... Más por eso, más por eso. La carta de presentación de, por ejemplo, uno de los rookies, ocho entries. Sí, no, está perfecto. Es una carta de presentación que dice... Y si Kamo juega a Jorven Icebox, ahora...